Vencido por el fuego de aquel amor y día que me inspiró el encanto divino de tu nero como un reptil inmundo llegué hasta el lobozal donde tenía un precio tu cuerpo de mujer Te había imaginado tan noble como fiel después de aquella triste y amarga confesión que ciego entre las garras de tu cariño cruel como un vulgar suicida dejé en mi corazón Pero no cantes victoria porque hayas hechas buenas Que también una gran pena en las cartas del placer Vos la asistés para el barro y aunque te sientas sultana Si no es hoy será mañana pero al barro has de volver El lujo que hoy envuelve tu cuerpo a culturar Lo que sin duda el fruto de otro mentido amor Te hace olvidar que un día fuiste a un hospital Y en él junto a tu lecho lloré por tu dolor También hoy hace un año que la amargura trajo De esta prisión delirio por verte y comprendí Que eso no ha de sentirme cuando en el mundo amor Te paguen con el sobra que me has pagado a mí Pero no cantes victoria porque hayas hechas buenas Que también una gran pena en las cartas del placer Vos la asistés para el barro y aunque te sientas sultana Si no es hoy será mañana Pero al barro has de volver ¡Gracias! ¡Gracias!